Antes de irme, mis queridos amigos, antes de irme, quiero compartirles con ustedes cómo está el proceso de nuestra querida amiga Alondra Santiago. Un proceso que creo yo que es una de las cosas que también ha hecho que Novoa caiga estrepitosamente en su calidad de presidente. Un presidente que está más preocupado de Correa, un presidente que está más preocupado de Glass, un presidente que está más preocupado de Alondra, en lugar de preocuparse de la inseguridad. Hay en esta semana unos videos horribles de asaltos, abuses, que se te despeluca el cuerpo, de cómo en la carretera te disparan, el chofer tiene que detener, cierra la puerta, empieza a rezar, los tipos rompen el vidrio, una salvajada completa. Delincuentes que hoy se visten como militares y policías, y que me daba una risa completa ver cómo los medios de comunicación tratan de suavizarlo, y lo veíamos este señor en las mañanas, decir, pero es que usted tiene que darse cuenta, usted tiene que ver si ese uniforme es falso. Oye, pedazo de... El llamado es para la autoridad, que tiene que verificar qué está pasando con estos lugares de venta de uniformes, que están autorizados, pues, y hay corrupción para que se estén vendiendo ese tipo de uniformes. Pero no, la culpa nunca es del gobierno, la culpa es, pero es que tienes que darte cuenta. O sea, la culpa sigue siendo de nosotros. O sea, nosotros somos los culpables porque salimos a trabajar y qué pena que nos roban. Así de mamarrachos son los que tratan de lavarle la imagen al señor Novoa. Y este tipo de persecución, en el caso de Alondra, también lo tiene bajoneado. No quiere hablar, no quiere expresarse, no le preguntan porque le da terror, le da miedo. Pero ese tipo de cosas, señor Novoa, son lo que usted lo va a llevar al fracaso. ¡Al fracaso! Ojalá. Espero estar presente el día de las elecciones y poder estar con ustedes para decir ¡Ganó cualquier otro! Menos Novoa. De verdad, sí, de corazón. ¡Ganó cualquier otro! Menos Novoa. Ya si gana Novoa, igual voy a estar aquí dando la cara y recibiendo toda esa basura que me van a tirar. Alondra Santiago compartió un video, quiero ponerlo para ustedes, donde habla cómo está su caso y las preocupaciones precisamente sobre el mismo. Lo que dicen, señor Novoa, siempre dan menos de lo que decían desde esta decisión violenta y ni contra. Los videos decían cuáles eran estos actos que lo ha cometido en contra de la seguridad nacional y del Estado. Por más, si ahora les dieron vueltas y vueltas y todo lo que dicen. lo que evidenció, que tampoco quería decirlo, por eso se fundamentaron el supuesto documento secretario. Esto va a ser de contra de derechos de la defensa, pero además tiene que negar el derecho europeo, a los ciudadanos, incluso a la justicia. Y aquí lo probamos, el grado de improvisación del gobierno y cómo se pretenden ayudar a administrar la justicia de la ley. En plena contra la medida, a último minuto, los abogados en que el ministerio presentaron unas supremas pruebas en la prensa, ni todas las conocíamos, ni probablemente no existiera nada, por eso se tuvo que ser con la audiencia. Y esto es el cual no termina esto. En plena la audiencia, los abogados en que la audiencia, yo lo digo, anteriormente, un proceso de administración en contra. Y bueno, yo no entiendo, así como que la prensa, los que estaban en la sala, en ese momento. Lo único que me muestra esto es que, con vuestros poderes, que era la sala de la policía nacional, se le están inventando información y no se le han hecho nada. ¿Qué es lo que se han hecho? ¿No se le han hecho ningún informe de la red que se crezca por parte del centro de inteligencia? Si es. Sino que, ¿cambién había recibido informes de la Policía Nacional? ¿Esto quiere decir que de forma ilegal que no interesadas en el estado de la droga? ¿Esto es lo que se le ha hecho? Entonces, el gobierno, los ministerios, Y ahora que lo conocemos por la Policía Nacional, si están inventando información para justificar estos actos en mi contra, ¿se inventarán chats y conversaciones? ¿Buscarán testigos falsos? ¿Elaborarán supuestos impuestos en el regalo de la Policía Nacional? Hay que estar atentos, porque lo único que nos queda claro es que este acto cometido por el gobierno de Daniel Novoa en mi contra, viola todo mi derecho. Y me preguntan, la Policía Nacional... Dice que no se escuchó, pero qué raro, porque no sé si estará en otro canal, entonces... Ahorita, a ver, pónganlo otra vez. Bueno, parece que es un tema de los canales, pero sí se escuchó al principio, se escuchó mucho mejor.